Quiero ver que todo el mundo mueva la cintura Quien que lo mueve más rico, los hombres son las mujeres Quien que lo mueve más rico, los hombres son las mujeres Quiero ver que todo el mundo mueva la cintura Mueva la cintura, mueva la cintura, mueva la cadera ¡Y ahora! ¡Que no hay todos los pobres! ¡Ago sucio mucho! ¡Vamos a la mano hacia arriba! ¡Vamos a la mano! ¡Levate la mano a todos los que tenemos hijos de ser eternos! ¡Vamos! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos! ¡Ay, mi señor! ¡No te olvides que me da por los hombres! ¡Se me pongo la alma a correr! ¡Me no me hace! ¡No te olvides que me da por ti! ¡No te olvides que te olvides que me da por ti! ¡Ay, mi señor! ¡No te olvides que me da por los hombres! ¡No te olvides que me da por ti! ¡No te olvides que me da por ti! No me lo puse, no me lo puse 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 Si, tu amiga, la chica de Alcambienta Me lo puse, su tío, guarda Saborea, estuvo con ese tío No me lo puse, no me lo puse 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!